Noticias Aragua En esta refinería se plantea implementar la tecnología HDH Plus que permitirá procesar el crudo extrapesado de la faja petrolífera de Lorinoco 12 plantas de 100.000 barriles cada uno 1.200.000 barriles porque en la faja petrolífera de Lorinoco está la reserva petrolera certificada internacionalmente más grande del planeta Tierra por eso los ataques, por eso la conspiración porque se quieren apoderar de la riqueza que le pertenece solo a Venezuela En la actividad se realizó la firma de acuerdos entre 19 empresas que integran FEDE Industrias y Petróleos de Venezuela Así lo digo, si ellos hubieran logrado el golpe de estado en el 2002 contra el comandante Chávez quizás hubiéramos entrado en una guerra civil que es lo que quieren ellos Si hubieran logrado las guarimbas y el golpe del 2014 tuviéramos en guerra civil porque el pueblo no se va a quedar quieto se hubieran derrocado como lo dijeron los trabajadores petroleros cuando entré ahorita Me dijeron, presidente, si a usted le hacen algo y esta gente da un golpe parlamentario no hay una gota de petróleo para nadie en este mundo hasta que se restablezca la constitución la presidencia de la república y el poder popular El gobierno bolivariano está avanzando en la cooperación con la república de China para la adquisición de plantas que permitirán la desalinización de los mares El presidente de la república, Nicolás Maduro expresó que pudiera llegar a un punto de colapso del Guri refiriéndose a la sequía que ha venido enfrentando el país por el fenómeno del niño En este sentido aseguró que hay esperanzas en las medidas que se han estado aplicando para que empiece a disminuir la problemática del fenómeno del niño Asimismo indicó que si la cuota de caída del Guri si era de 27 centímetros por día en la actualidad es de 10 y harán lo posible para llevarlo a 8 hasta que las lluvias puedan equiparar la situación aseguró que próximamente realizarán labores de recuperación estructurales del río Caroní y de las estructuras que conforman el Guri Diputados de la Asamblea Nacional ratificaron el voto de censura emitido este jueves durante la sesión ordinaria contra el actual ministro de Alimentación Rodolfo Marco Torres Al general Marco Torres que él está completamente ilegitimado y que cualquier contrato cualquier firma que haga si es nula de nulidad porque se la da la decisión que tiene que acatar a través del voto de censura de la Asamblea Nacional Sin embargo para el presidente de la República Nicolás Maduro este voto de censura es parte de un sabotaje de la Asamblea Nacional contra el decreto de emergencia económica en el que viene trabajando el ejecutivo venezolano Un ataque así lo califico contra la misión alimentación contra los CLAP y contra el inmenso y gigantesco heroico esfuerzo que hacemos con la caída de los precios petroleros para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y me mando una carta donde me dice que aprobaron un voto de censura y que yo debo remover al ministro de alimentación Rodolfo Marcos Torres yo le digo a usted esa decisión es irritable El presidente Maduro indicó que esta decisión de la Asamblea Nacional es ilegal luego de que el Tribunal Supremo de Justicia publicara recientemente la sentencia en la que limita las funciones contraloras del Parlamento El mandatario regional Tarek El Aysami sostuvo una reunión con los secretarios y presidentes de instituciones del gobierno de Aragua con la finalidad de consolidar proyectos en materia política económica y social En el Consejo de Gobierno los representantes bolivarianos fijaron como meta continuar el desarrollo socioproductivo y agroindustrial en la entidad Fianzando nuestro socialismo y revolución a través de las misiones y de las grandes misiones sobre todo en lo atinente a las grandes misiones hogares de la patria donde estamos pues ya con más de 3.200 familias beneficiadas con la tarjeta social la famosa tarjeta tricolor Igualmente con la gran misión Vivienda Venezuela seguimos trabajando seguimos haciendo todos los esfuerzos necesarios para seguir construyendo y dándoles una vivienda digna a cada uno de los aragüeños y aragüeñas que creyeron en todo este proyecto de nuestro comandante Chávez En el área política el gobierno de Aragua junto a la militancia del PSUV avanza en el proceso de reestructuración de la tolda roja Próximamente pues también se van a estar haciendo anuncios acerca de ellos en el tema estadal y por supuesto pues la moralización de toda nuestra fuerza revolucionaria con la moral que nos caracteriza con ese espíritu de lucha que vamos a mantener en alto que vamos a mantenernos seguimos manteniéndonos en movilización en la calle respaldando a nuestro presidente Nicolás Maduro en cada una de las decisiones que ha venido anunciando y las que está por anunciar que cuente con el respaldo total y absoluto del gobierno revolucionario del estado de Aragua la secretaria general del gobierno de Aragua Carilberto invitó a todo el poder popular a integrarse a las políticas en materia alimentaria desplegada en los 18 municipios del estado de Aragua en las imágenes de Fran Blanco Darwin Vázquez Patiño noticias más de 200 miembros del poder popular del municipio Sucre encabezados por los voceros del consejo local de planificación pública se congregaron este viernes para la presentación comunal y entrega de semillas a planteles educativos la gobernación del estado de Aragua a través de la secretaría de educación y la secretaría agraria entregaron semillas y artículos para la siembra a 12 instituciones educativas del municipio Sucre todo en el marco pues de ir fortaleciendo el motor agroalimentario desde nuestra escuela un aproximado podemos acumular unas 3 hectáreas de siembra estos alimentos serán procesados con el programa alimentación escolar es importante que esto va en el marco del plan nacional de siembra que nos ha encomendado nuestro presidente obrero Nicolás Maduro bueno y desde ya desde el estado de Aragua como punta de lanza fortaleciendo el trabajo con nuestros docentes personal obrero administrativo a que se sumen a este plan nacional de siembra la dotación está conformada por semillas de diversos rubros 60 plántulas de cítricos 12 kits de artículos para la siembra y más de 300 kilos de abono y fertilizantes que permitirán a centros educativos incorporarse al plan de los 100 días de agricultura urbana este programa de mano a la siembra nosotros lo consideramos muy importante porque viene a fortalecer el plan el plan PAE que se lleva a cabo en todas nuestras escuelas municipales estamos diversificando los rubros que se pueden producir en todas nuestras escuelas y así tener un sitio donde donde podamos adquirir o comprar o producir nuestros alimentos que consumimos en el día a día tanto en las escuelas como en nuestra casa la alcaldía del municipio Sucre habilitará las próximas semanas 25 hectáreas para la siembra de diversos rubros en la comuna agrícola para así garantizar el suministro de alimentos a las comunidades de la jurisdicción y contribuir con el proceso de transformación a una economía productiva efectivos de seguridad cuerpos de rescate y voluntarios están desplegados en parroquias del municipio Sucre de manera preventiva tras el inicio de la temporada de lluvias la alcaldía del municipio Sucre activa unidades preventivas y cuadrillas de mantenimiento para la limpieza de canales cauces y principales vías de acceso esta alcaldía está haciendo trabajos de mantenimiento en los canales del municipio debido a las cinco manifestaciones de lluvias que hemos tenido gracias a Dios y a las gestiones que ha mantenido el alcalde Eusebio Agüero de mantenimiento de los canales no hemos tenido ningún tipo de afectación sin embargo se hizo un trabajo de dragado en el río Aragua a la altura del sector Los Mangos y llevamos 800 metros de canal lineal que se está haciendo limpieza en Caño Maraco en las jornadas de atención preventiva en el municipio están activados más de 70 efectivos de protección civil alrededor de 150 obreros del IAMA y cuadrillas externas de limpieza y desmalezamiento tenemos un constante monitoreo del municipio seguimos con la limpieza seguimos con la recolección de desechos recuerda que por este municipio pasan canales de riego de lo que es el palmar vienen canales de otros municipios y por más que los otros municipios aledaños limpien siempre viene arrastrando la basura y se acumula igualmente en el municipio por eso constantemente tenemos a la gente de protección civil dando monitoreo por todos los canales y a la hora de una emergencia tenemos máquinas activadas para hacer la recolección de todo lo que es escombros y desechos que tiran que tiran las canales hasta la fecha efectivos de rescate no han registrado pérdidas de viviendas ni enseres en el municipio Sucre tras las lluvias presentadas las últimas semanas en la región central la secretaria para el poder popular del gobierno de Aragua Rosa León manifestó que los consejos comunales y VH de la región se han integrado cabalmente a los esfuerzos en materia económica en los próximos días los proyectos del poder popular serán presentados al secretario para el comercio desarrollo económico y exportación para su estudio y posible aprobación podemos decirles que estamos ya recibiendo todo lo que significó esta primera oleada de lo que era recibir de manos de la propia gente del consejo comunal de manos de los propios voceros y voceras de las comunas todo lo que son las propuestas de proyectos socioproductivos nuestro gobernador al designarnos esta tarea nos encomendó la idea del financiamiento a los proyectos socioproductivos los planes abarcan el financiamiento desde bloqueras hasta la fabricación de productos de limpieza para la venta dentro de las comunidades organizadas quiero convocar de manera muy especial a los compañeros a los voceros a las voceras de las mesas de alimentación de los comités de alimentación de cada uno de los consejos comunales vamos compatriota está en sus manos usted fue elegido por su comunidad para representarlos en materia de alimentación queremos entonces ver que ese equipo ese contingente de hombres y mujeres que está organizado que tiene toda la voluntad se incorpore pues a esta organización en las calles en las avenidas en las veredas en las comunidades la autoridad regional instó a los integrantes de las comunas socialistas donde el plan de siembra urbana y producción agroindustrial ha generado grandes resultados a continuar con ese proceso miembros de la comisión permanente de energía y petróleo de la asamblea nacional pidieron al ministro de energía eléctrica general luis mota domínguez acuda al parlamento le hemos mandado dos comparecencias al ministro mota domínguez tengo entendido que tiene la mejor disposición de asistir pero ha estado en en ruedas de prensa y acompañando al presidente nicolás maduro pero nosotros necesitamos su comparecencia porque el caso de la electricidad en venezuela es grave paredes destacó que en la actualidad la cota del guri se encuentra en 238 metros sobre el nivel del mar por lo que pidió a los representantes del ministerio de energía eléctrica que atiendan la situación y eviten que los venezolanos sean afectados petróleos de venezuela informó que el próximo lunes 2 de mayo se efectuará el pago de intereses correspondientes al semestre terminado en mayo de 2016 durante ese mes a los tenedores de los bonos PDVSA con vencimiento en 2017 de acuerdo con las condiciones preestablecidas en los papeles emitidos el 29 de octubre del 2010 quienes posean estos bonos PDVSA deberán dirigirse a su banco custodio o a la institución en donde los adquirieron para informarse del estado y método de pago precisó una nota de prensa de la empresa también pueden comunicarse por los números telefónicos 0212 708 5727 y 708 3064 para aclarar cualquier duda sobre el cobro de sus rendimientos el bono 2017 de PDVSA se emitió con un cupón de 8,5% por un monto de 6.150 millones de dólares el ministro de alimentación Rodolfo Marco Torres informó que en los próximos días ingresarán al país 124 mil toneladas de trigo panadero para abastecer el mercado nacional durante el mes de mayo actualmente hay 64 mil toneladas de trigo fondeadas de las cuales 34 mil deben ingresar a los muelles mientras que existen otras 60 mil toneladas que tienen ventana de carga para este fin de semana agregó que con otra carga que está en espera se pueden totalizar 194 mil toneladas de trigo que pueden garantizar el abastecimiento inclusive hasta el mes de junio en la reunión con representantes de febipan se evaluó el nivel de inventarios de este cereal para atender las necesidades del pueblo en materia de alimentación el consejo nacional de universidades en su modalidad virtual aprobó un total de 16 mil 210 millones 500 mil 319 bolívares con 71 céntimos por concepto de modificaciones presupuestarias de los años 2015 y 2016 un total de 10 mil millones 756 mil 668 con 37 céntimos corresponden a aportes realizados por el ejecutivo nacional a través de la oficina de planificación del sector universitario OPSU y el fondo nacional de ciencia tecnología e innovación así lo indica una nota de prensa las modificaciones presupuestarias del año fiscal 2015 representan un monto de 11 mil 423 millones 316 mil 373 bolívares con 32 céntimos y fueron presentadas por las universidades de Carabobo de Oriente Simón Bolívar las nacionales experimentales Simón Rodríguez del Táchira de Guayana de las Artes y las Politécnicas Territoriales de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta y del Estado Trujillo Mario Briceño Iragorri en internacionales los acercamientos de las naciones con Cuba continúan en esta oportunidad el canciller británico pisó el suelo de la isla acción que no ocurría desde hace 57 años el canciller Philip Hammond se convirtió en el primer jefe de la diplomacia británica en visitar Cuba desde 1959 Hammond se reunió con su homólogo cubano Bruno Rodríguez y suscribió varios acuerdos de cooperación con la isla en sectores como energía educación cultura y servicios financieros el canciller expresó el interés de Gran Bretaña en mejorar la cooperación bilateral sobre la base de incrementar el comercio las inversiones y la llegada de más turistas a Cuba 160.000 británicos visitaron la isla en 2015 el ministerio de asuntos exteriores del Reino Unido había anticipado la probable firma de un acuerdo bilateral de reestructuración de la deuda cubana pero el canciller no adelantó detalles al respecto en 2015 las exportaciones directas de Reino Unido a Cuba aumentaron 32% respecto al año anterior los lácteos los productos farmacéuticos las máquinas y las manufacturas dominan las ventas a la isla Cuba no cuenta con cifras disponibles sobre sus exportaciones a Gran Bretaña el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel advirtió sobre un golpe de estado en Brasil en una audiencia ante el Senado brasileño un posible golpe de estado en Brasil esa fue la advertencia que hizo este jueves el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel durante un discurso ante el Senado brasileño en la segunda semana de mayo el Senado debe decidir si la presidenta Dilma Rousseff debe ser separada de su cargo por hasta 180 días mientras es sometida a un juicio de destitución creo que en este momento hay grandes dificultades de un posible golpe de estado que ya se puso este mecanismo en funcionamiento en otros países del continente como es Honduras y Paraguay se utilizó la misma metodología y puede tener certeza que aquí en Brasil en este plenario claro que tiene posiciones divergentes el premio Nobel expresó su solidaridad para que se respete la continuidad de la constitución brasileña y consideró que en estos momentos más allá de los intereses partidarios están los intereses del pueblo brasileño y de toda América Latina varios senadores de oposición expresaron indignación por la declaración los sondeos señalan que ya hay suficientes votos para suspender a Rousseff en el marco de un caso por maquillaje de cuentas públicas en 2014 e inicios de 2015 la mandataria quien se reunió con Pérez Esquivel asegura que es inocente y que el vicepresidente Michel Temer que asumiría su cargo trama un golpe de estado en su contra Colombia avaló definitivamente este jueves el matrimonio entre personas del mismo sexo en una histórica decisión de la Corte Constitucional La Corte Constitucional de Colombia avaló definitivamente este jueves el matrimonio entre personas del mismo sexo con la histórica decisión Colombia se convierte en el cuarto país de Sudamérica en autorizarlo No viola el orden constitucional vigente el cazar a las parejas de personas del mismo sexo aplicando analógicamente la institución del matrimonio contemplada en la ley civil en la actualidad para las parejas de personas de sexo distinto En decisión plenaria seis de los nueve jueces del máximo tribunal decidieron que toda persona es libre y autónoma para constituir una familia acorde a su orientación sexual recibiendo igual trato y protección bajo la constitución y la ley y activistas de la comunidad gay celebraron la decisión de la corte que en un máximo de 30 días se convertirá en un fallo definitivo que sentará jurisprudencia Igual que Brasil y México tomamos la decisión mediante el sistema judicial Argentina y lugar mediante congresos pero es igualmente válido El magistrado Alberto Rojas autor de la ponencia de este jueves explicó que a partir de ahora el vínculo de unas 70 parejas registrado como unión solemne desde 2011 pasa a ser automáticamente matrimonio Cerca de 20 vedettes jubiladas con edades comprendidas entre los 50 y 80 años protagonizan junto a otros artistas más jóvenes el espectáculo encuentro que abrió este mes en el Teatro Nacional de La Habana Algunas ya pasan los 70 años y no pueden esperar a volver a estar en los escenarios Preparándose para su regreso estas estrellas de cabaret de Cuba han estado entrenando a diario por tres meses a veces hasta el agotamiento Algunas hasta perdieron 20 kilos Para ellas todo lo que importa es volver a sus días de gloria Y aquí estoy cantando otra vez bailando otra vez con mucho amor con mucha alegría y con deseo de darlo todo Se extraña Yo por lo menos lo he extrañado muchísimo y ahora me siento muy satisfecha y muy feliz pero muy feliz Estas bailarinas retiradas desde hace décadas y sus presentaciones han caído en el olvido Aún así la directora de arte Delia Barroso espera que logren lo que hicieron los cantantes veteranos de Buenavista Social Club quienes ganaron fama internacional después de que Wing Wonders hizo un documental sobre ellos a finales de los años 90 Hay figuras muy importantes que hace más de 15 20 años fueron olvidadas por bajarlas un director de escena porque consideró que ya no eran lo suficientemente joven Leticia solía bailar en el Tropicana uno de los pilares de la vida nocturna en La Habana donde la élite cubana se codió con estrellas de Hollywood y los jefes de la mafia antes de la revolución cubana después de pasar varios años de su retiro en Suecia regresó a Cuba y se unió al show No pensé que pudiera volver a era como un sueño pero allá donde estaba soñaba siempre no sé por qué que estaba en escena estaba en escena estaba en escena y no fue por mucho se dio La primera presentación del espectáculo llamado Encuentro fue un éxito prueba de que el gran talento nunca se desvanece En deporte Selección Nacional de Ciclismo participará en la Vuelta Femenina en Costa Rica El evento se realizará del 5 al 8 de mayo entre las localidades de Orotima y la Sabana del país centroamericano con las pedalistas Danieli García Ingrid Porra Jennifer César Suralmi Rivas Rosibel Montañas y Wilmaris Moreno quienes están confirmadas para la competencia que otorga puntos para los Juegos Olímpicos de Río 2016 El equipo nacional estará acompañado por el entrenador Jorge Pérez el mecánico Diogenes Álvarez y el masajista Víctor Meneses en la edición número 16 del giro femenino que viene en crecimiento donde recorrerán una distancia total de 264 kilómetros en cuatro días de competencia que definirá la ganadora de los puntos que otorga la Unión Ciclística Internacional Hoy como cada 29 de abril en el Zulia así como toda Venezuela celebran con una gran fiesta el cumpleaños del más grande de todos los peloteros que han dado estas tierras criollas hasta la fecha el único hall de la fama de la gran carpa Luis Ernesto Aparicio Montiel quien este año arriba a sus 82 años de edad El maravino nacido en el año de 1934 fue un campo corto ganador en nueve ocasiones del distinguido guante de oro además es hijo ilustre de su ciudad natal debutó en la gran carpa en el año de 1956 con los medias blancas de Chicago específicamente el 17 de abril día en el que daba inicio fuera de nuestras fronteras a una carrera llena de éxitos esa misma campaña fue galardonado como novato del año en 1963 pasa a los orioles de Baltimore con los que jugó hasta el 67 quedando campeón de la serie mundial durante la temporada de 1966 jugó dos años más con la novena patiblanca y luego pasó a jugar con los medias rojas de Boston las temporadas de 1971 a 1973 equipo con el que sellaría su retiro estuvo presente en 13 oportunidades en el juego de estrellas de las grandes ligas entre los años de 1958 y 1972 tres de ellos fueron a doble juego es así como desde 1984 hace parte de Cooperstown en la pelota rentada nacional jugó con gavilanes de Maracaibo leones del Caracas tiburones de la Guaira águilas del Zulia tigres de Aragua y cardenales de Lara también actuó en una final como refuerzo de industriales de Valencia y durante la noche de este jueves una de las voces más importantes de la narración deportiva de nuestro país se apagó dos estrellas del béisbol nacientes no de una gran estatura pero de un corazón gigantesco fue polivalente y narró múltiples disciplinas a tales como el béisbol boxeo natación entre otras laboró en muchos medios a nivel nacional e internacional dejando el nombre de Venezuela siempre en lo más alto además se hizo enormemente popular gracias a su carisma y calidad humana ingenioso y muy elocuente se adueñó de frases muy populares entre las que destacan cómo se goza ganando por aquí por aquí por aquí y el contagioso es un bombo las cuales forman parte de nuestra idiosincrasia muchas han sido las muestras de afecto a sus familiares enviadas a través de las redes sociales por amigos y personas allegadas a este gran periodista y comentarista Beto luchó valientemente contra un cáncer que le fue detectado el pasado mes de febrero el día de ayer jueves de 28 de abril del presente año el deporte venezolano recibió una lamentable noticia la legendaria voz de Humberto Beto Perdomo dejó de escucharse en este plano para ir a narrar junto a los más grandes de la historia el lanzamiento le tira bandera hacia la parte derecha tremendo palo a esa le dieron y le dieron duro la voz la voz la voz la voz la voz esto es todo por esta emisión de Noticias Aragua quien les acompañó Alexandra González los invitamos a que nos sigan a través de nuestra cuenta en Twitter arroba Tele Aragua también pueden visitar nuestra página web telearagua.com la invitación es para que continúen con la programación que le ofrecemos en nuestras pantallas será hasta una próxima oportunidad que nos sigan